Horas 20 minutos, más noticias, la votación no registrada de la concejala alterna Norma Guapisaca en la última sesión del Consejo Cantonal de Cuenca provocó una gran controversia entre los concejales. Incluso esto generó que ayer ocho de los quince ediles abandonen la sesión y se suspenda el orden del día por falta de cuoro. Lo que era una más de las sesiones ordinarias del Consejo Cantonal se convirtió en una gran controversia. Al parecer el secretario del Consejo y el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, no registraron la votación de la concejala alterna Norma Guapisaca porque no presentó el oficio del edil principal Gustavo Duche para actuar legalmente. Esto para el concejal Fabián Ledesma es solo un pretexto para los concejales que abandonaron la sesión porque no se les colocó en las comisiones de las empresas municipales que a ellos les convenía. Y también vale la pena comentar, que esto no sabe la ciudadanía, que también actuó la concejala alterna del concejal Javier Barrera. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el concejal Barrera emitió el oficio correspondiente según la norma para que tenga actuación su concejala alterna. Entonces ese es el trámite o el procedimiento parlamentario normal. Por su parte el concejal Cristian Zamora justificó el retiro de la sesión de los ocho ediles ayer de la sesión porque aseguró que el alcalde actúa de acuerdo a sus intereses y manifestó que esto se trata de un tema de violencia política contra las mujeres rurales desde la administración municipal. Y nosotros decíamos, sí, a veces se manda oficio, pero muchas otras tantas como en su caso, señor alcalde, en su propio caso, cuando usted tuvo un quebranto de salud y no hizo ningún oficio, presidió el vicealcalde. Entonces vemos con total y meridiana claridad para que a nadie le quede ninguna duda alguna de que cuando el principal no está, asume el alterno y a veces es con oficio. Opiniones diversas en torno a esta polémica que dividió aún más las fuerzas políticas en el consejo cantonal. Hernán Samaniego, Telera, Más Noticias.